Ochoa, esto va a esperar, nos espera una partidita de Boba Split ¿Va a esperar o va a empezar? Va a espenzar ¡Vamos allá! Madre mía, vaya troncaco hoy aquí, ¿no? ¿Dónde estás Daniel Repio? Bueno, ¿sabes cómo se juega esto, no, Ochoa? El Repio sí, aquí estás, aquí estás ¿Qué pasa? ¿Sabes cómo se juega, no? Sí, sí, sí Vale, vale, vale Mira, chaval, te voy a meter una Sí, ¿o qué? Te tengo que tirar seguro, tío Dios, 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 Dios Me has tirado, tío, me has tirado No, es que me tiró Shire ¡No! ¡Dios mío! ¡No, vátero! Venga, Ochoa, hasta luego Lo que nadie sabe es que yo voy a ganar Hay que irse por los laterales, tío Tío, venga, va, 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 va Este señor va a pillar Venga, señor, hasta luego A la vez que yo voy con lag Hay que irse por los laterales, tío ¿Has muerto o no? Casi te tiran, casi te tiran Dime, dime, dime por dónde está la gente Vale, lo tienes adelante, lo tienes adelante ¡Cuidado, cuidado! Me he visto la llamita, tío, me he visto la llamita del oscuro Hasta luego No, no ¡Cuidado! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Cuidado! ¡Dios mío! ¿Cómo te la juegas, chaval? ¡Dios mío! ¡Ay, no, no llega! ¡Dala la vuelta, dala la vuelta! ¡Ya lo sé! Esto me está tocando los pelendengees Vale, vale, vale Ocho, ya tengo miedo Este sí, pero por el centro Por el centro hay más sitios para correr y todo Tengo mucho miedo Por las esquinas no hay sitio Cuidado Tengo mucho Ocho, por las esquinas Tengo mucho ¿Cuántos quedamos? Vamos a caer Diez personas ¡Vamos! 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 ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Diez! ¡Diez! ¡Hay una persona volando, tío! ¿Sí o qué? ¿O yo la vi volando? ¿Qué cojones? ¡Lol! ¡Cuidado, Nick! ¡Cuidado! ¡Pfff! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Madre mía! ¡Aguanta que quedan seis! ¡Aguanta que quedan seis! ¡No! 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 ¡Madre mía! ¡Casi gano! ¡Tengo que ganar una de estas, tío! ¡Tengo que ganarla! ¡Ochoa! ¡Esta la gano! ¿Dónde estás, tío? Estoy aquí desde las alturas arriba y no te veo, eh Yo estoy escondido, para que no me tires ¡Ya te veo, te veo ahí! Marginado en una esquinita ¡Tío! Que eres muy mamoncete Vale, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, uff, es que somos muchos, tío, me da miedo ¿Y si me quedo aquí? ¿Y si me quedo aquí yo? Y te tiro la flecha ahí, justamente, ¿dónde estás? Yo que tú te quitabas de ahí, porque... ¡Atrólogo! Me da mucho miedo, tío Vale, vale, vale Es que la gente se pone en las esquinas, tío Sí, 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 sí Y me va con la... ¡No! ¡Dios mío! Vale, vale, vale Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío Dios mío de mi vida, tío ¡Azú! Vale, vale, estoy aquí más solo que la una, perfecto Es que ni te veo, chaval, es que no te quiero ni ver O sea, es que no te quiero ni buscar Yo te veo, pero estoy intentando buscar el sitio perfecto Te veo, chavita, te he tirado la flecha Hombre señorita, ¿qué pasa? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No, no veo, no veo! ¡Uff! Ahí está, yo, yo está a punto de morir No sé cómo me he librado Vale De esa, chaval ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Dios mío! ¡No paro de ver explosiones por mi alrededor! ¡Me caí! ¿Me he caído? Me caí, me caí Hay una señorita aquí que está muy... ¡No puede ser, no puede ser! ¡Dios mío! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Van a por ti, van a por ti! ¡Van a por ti, eh! Creo que he tirado uno, eh! Creo que he tirado uno, ¿sí o qué? Has tirado uno hacia atrás, el que tienes atrás ¡Ojo! 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 Estás haciendo sitio sin camino ¡Ojo! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Me paro! ¡Estás solo ahí! ¡Estás solo! ¡Reviéntalos a todos! ¡Estás solo! ¡Estás solo! ¡Solo! Pero también... Ahora... ¡Hostia! Yo que tú me irías de ahí, ya... ¡Esa, esa, esa ha sido la clave! ¡Aguanta, aguanta! ¡Cuidado! ¡Dios! ¡No te ayudas! ¡Ahí te cae! He tirado uno, eh, creo, eh ¡Tira ese! ¡Tira ese! ¡Que está ahí alante tuyo! ¿Estás todo quieto? ¡Madre, enozca! ¡Te les había rido antes! ¡Lol! ¡Vuela, tío! ¿Vuela? ¿A dónde? ¡Vuela! ¿A dónde quieres que vuele? ¡Este! ¡Has intentado tirar ahora hasta volvuela! ¿Sí o qué? ¡Sí, tío! ¡Está teniendo trampa! ¡No, no! Tendrá un kit o algo ¡Vamos a ver el fondo! Vale, ya ha muerto ¡Quedan siete! ¡Aguanta! No, quedamos menos, o sea, menos ¡Quedes cuatro! ¡Quedes cuatro! Puedes estar tranquilo ahí Puedes estar totalmente tranquilo Reventa, intenta reventarlos de ahí Vale ¡Quedes cuatro! ¡Aguanta ahí! ¡Joder! Esto es muy difícil ¿Qué tal ya será este? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Se le ha liado, eh! ¡Se le ha liado! ¿No? ¡No, no, no, no! Casi te la lean a ti Y no tratamos de cuenta ¡Chaval! ¡Madre mía! ¡Madre mía! No puedo, no puedo Están quietos, tío Están quietos intentando reventárselo a los otros Así que... ¡Vamos! No te la jueguen mucho Intenta tirar adelante, 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 adelante ¡Ahí, ahí! Perfecto, quedáis tres Bueno, lo tiré, lo tiré, lo tiré Quedáis tres Cuidado con ese... Ese de allá... El otro rojo, el otro rojo... El otro rojo... ¡Eh, tira! ¿Cuántos quedamos? Quedáis tres, quedáis tres Vale, vale... El rojo te la estoy intentando liar a ti, eh... Cuidado Vale... ¡Esto! Te queda el último ¡Ah! El último y gano... ¡El último y gano! El último y gano... Alante, un poco más adelante... ¡Buf! Chaval, chaval... ¡Ucuatro alea! ¡Vamooooos! Y el Papua Noel se corona el campeón de los... Bob's Play...